¿Por qué me hubiera gustado escucharlo en la calle? ¿Por qué me hubiera gustado escuchar a cada uno de los candidatos en sus posturas, en sus definiciones, en sus pertenencias partidarias? Digo, quedó muy claro que Suárez es parte del gobierno de Macri, que más allá de los intentos que haga, ha llevado a Mendoza una política clara y en consonancia con cada una de las medidas de ajuste de Macri, y eso quedó claro en este debate. Y después, la solidez de Anabel Fernández Agasti, que ha demostrado la vocación concreta por gobernar Mendoza y sacar adelante una provincia que realmente la van a dejar en una situación muy crítica. Bueno, por lo general muchas veces es difícil que realmente haya una confrontación en candidatos. Ese minuto que habían dado más quizás podía servir para eso. A veces las preguntas desde ya eran de muchos temas referidos aquí al sur. Yo señalé al final que me parecía que faltaba más algo dirigido a la juventud o a la educación, que son los sectores que más afectados se ven. Los chicos cuando vos les preguntás de qué van a trabajar y bueno, es realmente un problema pensar en su futuro. Entonces, bueno, esa parte podría haber estado, pero después, bueno, también fue interesante esto, un poco largo, pero bueno, interesante todos los temas que se tocaron y bueno, que cada candidato pudo dar su punto de vista, rebatir. Y bueno, lo que yo siempre digo, que en los debates sería bueno atrás tener una especie de pantalla mágica que diga lo que efectivamente han hecho antes, más que porque uno escucha que hablan mucho. Pero bueno, estuvo bueno. Muy bueno, bastante dinámico, largo y bueno, por ahí hay algunas situaciones donde estamos nosotros afuera y no se pudo decir las cosas como realmente eran en el sur, ¿no? Así es. Porque bueno, ustedes lo saben que en el sur de la provincia de este gobierno no instaló una sola cámara de seguridad.